Hace cinco meses, ninguno de nosotros se imaginó que viviríamos como estamos ahora. Demasiadas cosas han cambiado. Para muchos, nuestros hogares se convirtieron no solo en nuestros refugios, sino también en nuestras escuelas y centros de trabajo. Profesionales y estudiantes, padres, madres, hijos, todos ellos siguen luchando día a día, adaptándose a las nuevas circunstancias. Queremos saludar a todos ellos, ustedes, y hacer extensivo este saludo a aquellos compatriotas que se encontraron laborando en la ciudad durante los primeros días de esta pandemia. Bodegueros, cajeras, farmacéuticos, chicos de reparto, vigilantes, transportistas. Y como no, aquellos que se encuentran en la primera línea de batalla. Médicos y enfermeras, policías y militares, peruanos y peruanas que día a día dan lo mejor de sí para luchar contra el enemigo invisible. Enemigo que nos ha arrebatado no solo hermanos y familiares, sino que también ha dejado sin sustento a muchos de nosotros. Sin embargo, mientras hay vida, habrá esperanza. Y es así como muchos nos hemos reinventado para poder seguir haciendo lo que amamos, vivir de ello. Y en el caso de los artistas, seguir interactuando y emocionando al público, al que nos debemos. Esta noche, los invito a bailar, cantar, gozar y reír. Todo ello desde primera fila, con la banda número uno de Rock Fusión del Perú. Damas y caballeros, con ustedes, Sarita Colonia. Muy, 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 muy ¡Colonia! ¡Muchas gracias! Ahora sí, estamos. Señores y señores, tengo ustedes muy buenas noches. Estamos muy contentos, muy felices de estar con todos ustedes. Ahora, con esta nueva conformación de grandes músicos, con gran trayectoria y un grupo sólido, espiritual y musicalmente. Somos Sarita Colonia y cuando Sarita Colonia suena, suena así. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Hoy te he visto con tus libros caminando, con tu cara de coqueta, con alegría la de mi amor. No sonríes porque sabes que al mirarte voy a sentir como estoy sufriendo. La Radio fue con tus libros cap�로. ¡Ey! 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 ¡Ey!!!! Eh 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 hey Cole假ala, cole假ala Cole假ala linda Cole假ala, cole假ala Coley假ala, cole假ala ¡Ven a ti en el que sí! Yo te espero, no me ves, pero te espero, tus pasos estoy siguiendo, no le guiará de mi amor No soporto el terror de mis rodillas, ¡eres tú! Mi pesadilla, no le guiará de mi amor ¡Tú! Yo sé que esto está mal, pero el placer de hacerlo, me tiende una red, el atento me suelta El diario en mi mente, me inyecta el veneno, no me puedo conter Si mi madre supiera, no me da mi vida, se mete más trago y repienta la ira Si mi padre supiera, en tandería, que soy igualito ¡Ven a ti en el que sí! ¡Ven a ti en el que sí! ¡Ven a ti en el que sí! ¡Que 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 sí! Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte ¡Ay cariño mi vida Y te has mi vida Nunca, pero nunca mi abandonesca mi vida Nunca, pero nunca mi abandonesca mi vida Lloro por quererte, por amarte y por desearte Por quererte, por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca me abandonesca, mi guido! ¡Nunca, pero nunca me abandonesca, mi guido! ¡Nunca, pero nunca me abandonesca, mi guido! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca, pero nunca me abandonesca, mi guido! ¡Nunca, pero nunca me abandonesca, mi guido! ¡No 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 me abandonesca! ¡No me abandonesca! ¡No me abandonesca, mi guido! ¡No me abandonesca, mi guido! ¡Neill! ¡Neill! Él fue nuestro amigo Sub Paicha directamente de Guancabelica Ahora el retador el enigmático, Diana Paccha directamente de Ayacucho Suena ¡Gracias! 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 Y ahora nuevamente El Retador ¡Zupaycha! Ahora decidieron a romperla a derrotar a nuestro amigo Diana Pacha Sanidad ¡Sanidad ¡Gracias! Ahora, a continuación Súper enojado Súper... ¡Vamos a la Pacha! Directamente a Ayacucho Retando ¡Aguan que me diga! ¡Gracias! 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 Como última vez Ya vamos con Ayacucho Eso es Muy buena su pancha Vamos a ver que hace nuestro amigo ya la pancha Hey Hey Muy bien De esta manera nos despedimos Con fuerte palmas a nuestros amigos Docentes Tijeras Porque cuando salita a Colonia suena Suena así Patrimonio Cultural del Perú para la Humanidad Nuestro danzante Tijeras Juan Cabelica Ayacucho Juntos en función Fuerte las bandas para ellos Vamos a despedirlo Fuerte las bandas para ellos Así como en el ensayo Muchas gracias Ayala Pacha Gracias Supaicha Patrimonio Cultural del Perú para la Humanidad Saladazante de Tijeras Saladazante de Tijeras Saladazante de Tijeras Seguimos con un poco de lo que es Maestro La música que nos caracteriza La música que llevamos en el alma Porque el que no tiene de Inga El que no tiene de Inga Muy bien Voy a hacer un pequeño solo de cajón Chiquitito nomás Normalmente me acostumbro a hacer media hora Pero ahora voy a hacer 29 minutos Maestro Dante Chiquitito Oliveros El que no tiene de Inga Muy bien Muchas gracias Hasta aquí los escucho Quiero mencionar Que nosotros Los herederos del cajón Ya no tenemos estrictamente un color No estrictamente somos No somos zambos No estrictamente somos Sacalaguas No tenemos que ser Rubios Simplemente tenemos que ser humanos Para tocar este Humanoide Instrumento que es el cajón Que ahora le pertenece Al mundo Pero gracias a Pepe Vázquez Al Maestro Caitro Soto de la Colina Al Maestro El Sevio Sirio Pititi Julio Vázquez Y en sí Tantos cultores Que nos han dejado Como evidencia El cajón Vamos a hacer Un pequeño Homenaje A la música negra A través de uno De nuestros mejores Y últimos representantes Ya en el cielo Pepito Vázquez Y cuando suena En nuestras manos Salista Colonia Suena Así ¡Suscríbete! ¿Por qué perder Las esperanzas De volverte a ver? ¿Por qué perder Las esperanzas De volverte a ver? No es más Que un hasta luego No es más Que un breve adiós 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 Nunca quizás Nos volvamos a encontrar Tantando el caj, caj, kipi, kipi, kai Cantando el caj, caj, kipi, 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 kai ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Toma, 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 toma Vamos, vamos chuecos ¡Ajá! ¡Eh, eh, 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 eh... Como Marquitos Oliveros, como Galileo La casa del cajón Y esta es la pista del cajón Y esta es la pista del cajón Y esta es la pista del cajón ¡Este es la fiesta del cajón! Gracias, le pidamos con fuertes palmas a nuestros bailarines Un sentido homenaje para nuestro padre Chacalón Un saludo para la familia Grados Un saludo para la familia Paredes, para los familia Oliveros, para la familia Alcántara, para la familia Valdivieso Y a toda la gente que nos acompaña, la familia Grados, Evelyn, Wendoli, la familia Taico A la gente de Agustino, y sobre todo a nuestros amigos en la fila, la primera fila de Sanita Colonia Los quedamos mucho, y cuando Sanita Colonia suena ahora, suena así El cartero ha llegado y trajo una carga La he leído y me dices, olvídate de mí Y mi vida se extingue leyendo de adiós En esa carta está el fin que tuviste a mi amor Cartero, por favor, te entregaré esta carta Ay cartero, 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 llévate esta carta Y en ella le digo, no te olvidaré Y mi vida se extingue leyendo tu adiós En esa carta está el fin que tu diste a mi amor Cartero, cartero, por favor, te entregaré esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, te entregaré esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, te entregaré esta carta Cartero, por favor, y dile que yo la quiero Cartero, por favor, te entregaré esta carta Por favor, y dile que yo la quiero Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste ir, este amargo amor Que no me tiene herido y no te quiere ver Este amargo amor, este amargo amor Que llevo en mi corrento Quiero solo pensar, solo pensar Ay, que por ti ya nada siento Y yo no puedo más Me hace daño tu pesado No está tan lejos quizás tenga paz A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Ya no puedo más Me hace daño tu pesado No está tan lejos quizás tenga paz A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi moririo y la madre mía Como aquel entonces tan solero mío Y en esa pobreza que peligro El aliento vuelve a ser como ayer Para seguir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi moririo y la madre mía Como aquel entonces tan solero mío Y en esa pobreza que peligro era Viento vuelve a ser como ayer Para surgir el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia ¡Vamos adelante! Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Viento vuelve a ser como ayer Oscar Vétero Oscar Vétero Viento vuelve a ser como ayer Vamos a hacer una canción Que está en la memoria colectiva De muchos de nosotros los peruanos Este es un homenaje A una cultura A una gran representante De nuestra música Que ya se encuentra en el cielo Pero nos dejó un gran legado musical Ella es directamente Desde Ancash La pastorita huaracina Y preparamos una canción Con mucho sentimiento Al estilo nuestro Para rememorar a la mujer andina A la mujer peruana A la mujer andina A la mujer peruana A la mujer andina En el mundo Que se encuentre en todos lados Y como diría ella La pastorita huaracina En su presentación Diría ¡Maestros músicos! ¡El himno del amor! ¡Ayer te vi! De nuevo quise quererte De a poco llego a hablarte Ayer te vi De nuevo quise quererte De a poco llego a hablarte Se ha terminado Todita mi esperanza Solamente cenizas Nos quedan Se ha terminado Todita mi esperanza Solamente cenizas Nos quedan Se lo vio a Lara ¡Te amo! Y ayer te vi De nuevo quise quererte De a poco llego a hablarte Se ha terminado Todita mi esperanza Solamente cenizas Nos quedan Se ha terminado Todita mi esperanza Solamente cenizas Solamente cenizas Nos quedan Y ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Que me quiere con el alma Ya no quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amor nuevo Y me quiero con el alma Cuando quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amo nuevo Que me quiero con el alma Cuando quiero tu cariño Porque tú me has traicionado Ahora tengo un amo nuevo Que me quiero con el alma Muchas gracias Muchas gracias Como diría Esta canción fue Hecha para Para el deleite de ustedes Una versión muy de nuestro estilo Sabemos que le va a gustar Y va a ser un nuevo himno del amor Como diría la pastorita Guaracina Seguimos maestros ya para ir Despidiéndonos Vamos maestros Vamos a invitar a la violina Al maestro Marino Marcacusco Cucho De Aucará, del Valle del Sondongo ¿No? Algo así, ¿no? Ajá Muy bien Y tenemos a Supaicha y a Yana Paicha, jóvenes escultores De nuestro patrimonio cultural para la humanidad Las danzas de tijeras y nos vamos con esto que es Un carnaval Marinocha cuando quieras ¡Hey! Toda la gente está bailando Toda la gente está Sanando Toda la gente está Gozando Que monesta el carnaval Toda la gente está Bailando Toda la gente está Sanando Toda la gente está Gozando Que monesta el corno mal Siempre no Gozanlo Porque este ritmo está sensacional Siempre no Gozanlo Porque este ritmo está espectacular Con Ciena Selva vamos a vacilar Ese ritmo de la sala que te traigo pa' gozar Cuando se reserva vamos a vacilar Ese ritmo de la sala que te traigo pa' bailar De aquí a allá te voy a bailar Porque en este ritmo está sensacional De aquí a allá te voy a bailar Porque en este ritmo está espectacular Y te voy a vacilar Toda la gente está bailando Toda la gente está saltando Toda la gente está gozando Que bueno está el carnaval Toda la gente está bailando Toda la gente está saltando Toda la gente está gozando Que bueno está el carnaval Siéntelo, gozalo Porque en este ritmo está sensacional Siéntelo, gozalo Porque en este ritmo está pa' vacilar Porque nosotros Sarita Colonia Somos parte De la cultura De los pueblos De la música De la cultura popular Te lo juro Te lo juro Por la Sarita ¡Sarita calla baruna Cusichiqui! ¡Sarita calla baruna Cusichiqui! ¡Sarita calla baruna! ¡Sarita calla baruna! Todo el mundo Todo el mundo yn Toda la gente está gozando, que molesto el carro par Toda la gente está bailando, toda la gente está saltando Toda la gente está gozando, que buenite carnaval Siéntelo, gozarlo, porque este ritmo está sensacional Siéntelo, gozarlo, porque este ritmo está pa' vacilar Con ese reserva vamos a vacilar, ese ritmo de la sala que te traigo pa' gozar Con ese reserva vamos a vacilar, ese ritmo de la sala que te traigo pa' bailar De aquí, de allá, te pone a bailar, porque este ritmo está sensacional De aquí, de allá, te pone a bailar, porque este ritmo está espectacular Y te pone a vacilar ¡Y esas manos arriba! ¡Yay! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Siéntelo, gozarlo, porque este ritmo está sensacional Siéntelo, gozarlo, porque este ritmo está pa' vacilar Feliz cumpleaños Eduardo, feliz día Señores, mi nombre es Dante Oliveros Este es Sarita Colonia Una banda del Perú para el mundo Un sonido del Perú para el mundo Y nos vamos a despedir con este toril En la voz de nuestro amigo Marino Marcambusco Este toril que habla sobre la vida En lo pasajera que es Y cuando suena, suena así Gracias, gracias Choclito Un saludo especial Que mañana es Día del Niño Quiero brindar unos saludos A mis nietos Sebastián y Mateo Por Juan Uco y Lima Muchas gracias Día del Niño Saludos a todos los niños Hagan llegar este mensaje Saludos para mis hijos Yo, Javi Renzo Para el mío Galileo Oliveros López Para los hijos de cada uno Todos enterantes de esta banda Que mañana es Día del Niño Vive en mis hijos de cada uno voir Épiga Libras Un saludo Para los hijos El mañana O nosletra всем Desgastra � Para los hijos Los hijos Antes Tierra 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 No, 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 no No, 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 no Adiós juventud, vida pasajera Adiós juventud, vida pasajera De tanto florecer te van marcitando De tanto florecer te van marcitando Adiós juventud, vida pasajera Adiós juventud, vida pasajera De tanto florecer te van marcitando De tanto florecer te van marcitando De esta manera nos vamos despidiendo Gracias a todas las familias, amigos que confiaron en nuestra música, en nuestro arte Somos Anita Colonia, una banda nueva, una banda joven Con integrantes viejos, legendarios, herederos de una sonoridad peruana De la fusión que llevamos en nuestras sangres Somos Anita Colonia, el resultado es este Música peruana para el mundo Color y sonido peruano para el mundo Muchas gracias, muchas, muchas gracias Adiós juventud, vida pasajera Adiós juventud, vida pasajera De tanto florecer te van marcitando Adiós juventud, vida pasajera Adiós juventud, vida pasajera De tanto florecer te van marcitando De tanto florecer te van marcitando Esos tus ojos ayer me miraban Esos tus labios ayer me besaban Mañana más tarde Mañana más tarde mirarán a otra Vamos Mónica, te amo Mañana más tarde besarán a otra Mañana más tarde mirarán a otra Mañana más tarde besarán a otra Bueno señores, muchas, muchas gracias a todos Muchas gracias, nuestra música queremos que llegue a ustedes, a sus corazones y al mundo Somos Sanita Colonia y nos despedimos Gracias, Zupaicha, gracias Yanapacha Gracias a nuestros amigos bailarines Para Susana Nos vemos Chao, muchas gracias, hasta la próxima Sanita Colonia Chao